¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy tu esposa, bueno. Todavía soy tu esposa y, como todas las esposas, hacemos cosas como esperar a nuestros dos maridos para calentarles la comida. No tengo hambre. ¿Ni siquiera una chocoteja? No. Lucho, por favor, no me dejes así. Algo querrás, ¿no? ¿Sabes qué es lo que quiero? Una mujer que me quiera y me respete. Que no me trate como un pelele para conseguir sus caprichos. Quiero una sonrisa en la mañana y un beso en la noche. Sin insultos, sin gritos. Una mujer con la cual pueda conversar de cualquier cosa. Y que no me diga la primera barbaridad que se le pasa por la cabeza. Lucho. Yo puedo ser esa mujer. ¿Puedes? ¿Puedes? Sí. Creo. Por lo menos lo puedo intentar. Bueno. Con eso me basta. Chile, chile, chile. Despierta, despierta. Johnny, Johnny, arriba. Arriba, arriba. Despierta, despierta. Apárese, apárese, ya. Los dos se me van a la sala. Ay, ¿por qué? No me digas que... Hoy toca a Mister. ¡Ahora son nuclear! ¡Ahora son nuclear! Hoy toca. Pero antes de irse a la sala... ¡Gonzale, pachas! ¡Gonzale, pachas! ¡Ra, ra, ra! Se pueden callar. ¡Calla, viejo caduco! ¿Qué cosa? Este... ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Gonzale, pachas! ¡Gonzale, pachas! ¡Gonzale, pachas! ¡Gonzale, pachas! Voy al baño un ratito, ¿ya? Ya regreso. Ya, pero no te demores. Aló, Peter. Peter, tengo una emergencia monetaria. Te pago cuando pueda. Joel, yo quisiera ayudarte, pero la señorita Fernanda me prohibió que lo haga. Y creo que negarte toda ayuda material es lo mejor para ustedes. Pero... Nada es fácil. Se me están acabando las opciones. Bueno, bueno. Ya tengo más de una hora acá y nada con la salvaje esa. Seguro que ya se regresó a su selva, pues. Ya se dio cuenta que no va a poder lograr nada con mi gordito. Por Dios, qué estúpida es. ¡Ah! ¡Oh, boy! ¡Ya dije! ¡Me voy a la productora! ¡Ay, no me ha dado cuenta! ¿Por qué me has hecho esto? ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar a tu casa? Te olvidaste toda la primera parte del diálogo. ¿Por qué no me la dices? A ver si te dejo pasar. Yo no sabía que tú me odiabas. Yo no te odio, pero si me sigues hablando así, te juro que me lo haces bien fácil. ¿Por qué le diste trabajo a la salvaje? ¿Por qué necesitaba ayuda en la casa? ¿Tú sabías que la salvaje... ¡Ah, no! Gladys. Tiene un nombre. Se llama Gladys. ¿Tú sabías que la... ¿Y Miguel e Ignacio tenían algo? Sí, tienen algo. Se llama Otto, es su hijo y es un cachetoncito hermoso, limpio. Tienes que votarla. ¿Por qué la voy a votar? ¿Por qué? ¿Por mí? Porque me saca de quicio. Si quieres te presto, Monserrat. ¿Cómo me la vas a prestar como si fuera una cosa? ¡Se puede prestar a la servidumbre! Yo no sé en qué momento te caíste y te golpeaste la cabeza o con qué, pero no tengo tiempo para tus tonterías. ¡Tonta tú! No, tonta tú. No, tonta tú. ¿No te das cuenta que has metido a un informante de la serpiente andina en tu propia casa? ¡La serpiente andina! ¡La serpiente andina es charo! Y la salvaje va a ir a contarle todo lo que sucede en la casa. ¡Después no digas que no te lo advertí! ¡Permiso! ¡Oh, me muero! ¡Oh, qué intenso! ¡Hola, nonita! ¿Qué tal, Paracas? ¡Espectacular! ¡Me alegro! Gracie firmó los papeles. Ah, ya, qué bueno. Revísalos. ¿Esto? A ver. Bien. ¿Está bien? Tengo que... Tengo que darle la mitad. ¿Aca dice que tengo que darle toda la mitad de lo que tengo a Grace? Tranquilo, Nicolás. ¿Cómo quieres que me quede tranquilo si acá dice que le tengo que dar la mitad de todo lo que tengo? La mitad de cero es cero. La mitad de cero es cero. ¿Cómo quieres que lo trae? Yo quiero que lo trae a Grace. ¿Cómo quieres algo así? ¿Cero por si consigues que contrastes ahí?